Le vamos a agradecer desde ya al doctor Esteban Dávila, médico psiquiatra, jefe del Servicio de Bienestar Mental del Sanatorio Adventista del Plata. También es profesor titular de la Cátedra de Clínica Psiquiátrica de la Universidad Adventista del Plata y presidente de la Asociación de Médicos Psiquiatras de Entre Ríos, Amper. Esteban, ¿cómo te va? Sergio Ferreira es mi nombre desde la ciudad de Santa Fe, te estoy saludando. Buenas tardes. Un gusto, un gusto estar con ustedes y poder charlar un poquito sobre este tema que estabas presentando. Bueno, ¿estamos quemados? Bueno, es muy interesante el tema que vos estabas planteando. Se le llama el síndrome del quemado, el término en inglés, las palabras en inglés son burn out, que básicamente significa esto, quemado, desgastado, tiene que ver con una disminución marcada, no una disminución leve, sino marcada en nuestras capacidades, sobre todo laborales. Cuando se habla de burn out, en general no se habla de una enfermedad médica, sino se habla de una condición laboral que puede terminar en una enfermedad médica. La Organización Mundial de la Salud por lo menos lo caracteriza de esa manera y tiene que ver con un fenómeno que se da en las personas trabajadoras, donde luego de un tiempo y de manera insidiosa, despacito, progresiva, empiezan a sentirse agotadas, desgastadas, empiezan a tener menos eficacia laboral, comienzan con algunos síntomas de tipo ansioso, depresivo, falta de concentración, y todo esto va a terminar repercutiendo en la eficacia de esa persona, en la productividad que puede traer ese individuo dentro del ejercicio laboral que le toque realizar. Es un problema que se lo viene estudiando desde no hace tanto tiempo, en los años 60 más o menos, que fue una etapa en los Estados Unidos donde había mucha productividad industrial, se veía que muchas personas después de este tiempo, de esta determinada cantidad de tiempo, empezaban a tener este desgaste. Ya en los 70 se lo empieza a clasificar. Es más, un psiquiatra empieza a hacer una descripción en los años 70, él trabajaba en una clínica de adictos y veía que sus compañeros de trabajo, después de 10 años de antigüedad, empezaban a sentirse fatigados, cansados, se sentían abatidos por el trabajo, empezaban a tener ausentismo, empezaban los certificados médicos de no poder seguir, falta de concentración, y esto empezaba a repercutir sobre la eficacia. Y es interesante porque el estudio que hubo, viste, que está publicado en Forbes, que no estamos hablando de una revista cualquiera, una revista jerarquizada, está marcando una alerta porque es un estudio que se ha hecho en varios países de Latinoamérica, incluido Argentina, y nuestro país destaca en lo que es el síndrome de burnout o síndrome del quemado. Esteban, ¿qué implica, más allá de que, y a riesgo de obtener quizás una respuesta obvia, pero qué implica y qué significa en un lenguaje llano que tengamos el 94%, por lo menos de los encuestados, con la cabeza quemada, ¿qué implica de aquí al futuro? Bueno, si nosotros lo miramos, a esto lo podemos ver desde distintos lugares. Lo podemos ver desde la patronal, las empresas o los trabajos que tienen sus empleados con el síndrome del quemado, y lo que van a tener es una disminución marcada de la productividad. van a tener un aumento en sus gastos porque van a tener certificados médicos, los empleados con burnout, los que estén trabajando van a tener una eficacia baja, van a producir poco, y los que no estén trabajando van a recibir un certificado médico para recuperarse y van a tener que reemplazar a ese empleado. Por lo tanto, va a tener un costo económico y de eficacia en su productividad muy alto. Desde el punto de vista de la persona, del paciente, del trabajador, vamos a tener una persona que va a tener afectada todo su ámbito de influencia porque no va a quedar solamente en el trabajo la sensación de agotamiento, los problemas de sueño, la angustia, la falta de energía, el desánimo, sino que todo esto también se va a trasladar a su familia. Y esto va a requerir de los servicios del sistema de salud. Si bien no es una condición médica, se va a transformar en una condición médica con un trastorno adaptativo, con un trastorno de estrés agudo, etcétera, que va a necesitar consultar al médico para poder recuperarse, lo cual también va a requerir más gasto médico y más ausentismo laboral hasta poder reponerse. Es un problema grave porque no queda solamente en la sensación que puede tener ese trabajador, sino que esto va a implicar la productividad en estas empresas y el estado de salud en el trabajador. Estoy pensando en una cuestión que quizás a la mayoría de quienes trabajamos nos pasa. Llega el viernes, bueno, el mejor día de la semana, decimos, porque está cerca del fin de semana, si hay un descanso, pero a algunos quizás invade esa sensación del domingo a la noche, ese, no sé cómo decirle, me sale la palabra temor o hastío, de decir, oh, otra vez mañana lunes, y es como que es un loop permanente esa situación. Calculo que algo de eso tiene que ver y el burnón no se va con un fin de semana, claramente. Claramente, y es así. Tal vez no en el momento donde el burnout está muy agudo se dé esto, pero en los inicios del burnout empieza esto que vos decís, que es una ansiedad anticipatoria. Fíjate que burnout tiene que ver con la persona está quemada porque le cuesta gerenciar o manejar el estrés, en este caso laboral, ¿no? Entonces, empieza con una ansiedad anticipatoria el domingo, ya a pensar y a estresarse por lo que tiene que hacer mañana, lo cual le va a quitar calidad de vida a ese domingo y va a arrancar el lunes ya con un estado de predisposición negativista. Y esto es algo que se ve mucho en el burnout. Hay una actitud negativa frente al trabajo. A la persona le cambia el humor. De amotinamiento, te diría, en algunos casos. Claro, de aislamiento. No quiere hablar con nadie, no quiere recibir los clientes. Le cuesta... Trabaja en voz alta. Se maneja mal en el intercambio con sus compañeros. Porque ya viene con una predisposición negativa frente a lo que él está sintiendo por el estrés laboral que tiene que afrontar. En vez de afrontar, fíjate que el término afrontar significa poder administrar una situación estresante y poder salir reconfortado o bien parado de ella. En vez de afrontar, aparecen las actitudes de enfrentar. El estrés es casi como ir a una guerra. Entonces, la persona se pone en un estado de alerta, se pone en un estado de tensión que de a poco lo va desgastando con el tiempo desarrollando el burnout, ¿no? Fíjate, nuestro sistema nervioso está preparado para cualquier cosa, pero necesita activarse y después necesita descansar para recuperarse. Si no tiene su recuperación, esa activación constante va a hacer que con el tiempo se desgaste. Y esto puede terminar en una depresión, arrancar en un burnout y terminar en una depresión. Incluso puede arrancar en un burnout y terminar, guarda con lo que voy a decir, en un suicidio. ¿Se entiende? Es muy importante que todo esto que está relacionado con el desgaste de la persona se pueda prevenir, se pueda tratar, se pueda gerenciar, porque esto va a impactar en la calidad de vida de esa persona y en la calidad y eficacia de la empresa o del trabajo donde se desempeñe. Esteban, ¿cuánto tuvo que ver la pandemia en esta situación, según tu criterio? Bueno, teniendo en cuenta que nos hemos familiarizado, alguna gente ya lo estaba, de hecho, pero con el término home office y de alguna forma borrar esos límites horarios del trabajo a casa y de casa al trabajo. La pandemia, aparte de eso, se borró. ¿Cuánto tuvo que ver justamente esta instancia mundial de pandemia con el síndrome de la cabeza quemada? Bueno, la situación pandemia, la situación COVID de arranque fue una situación que nos impactó a todos, porque nos cambió las reglas de juego a lo que estábamos acostumbrados y nos puso un plus de incertidumbre o de temor frente a una situación peligrosa o potencialmente peligrosa. Esto generó que todos nos tengamos que adaptar. Si tenemos que generar un cambio y adaptarnos, ya significa que nos vamos a estresar, vamos a gerenciar ese estrés para poder acomodar. Y esto nos atravesó a todos por igual. Esto de la pandemia generó lo que vos marcabas recién, los trabajos a distancia, los teletrabajos, los home office, los homework, que de alguna manera fueron situaciones que si las miramos de una manera fría, podemos decir, bueno, qué bueno, es muy positivo, porque a pesar de no tener que ir al lugar, podemos seguir produciendo. Sin embargo, todo esto también generó cambios en las rutinas de las personas. El trabajo se metió adentro de la casa, el trabajo violentó en algún sentido espacios que no eran de trabajo, que eran para la familia, que eran para el descanso, que eran para espacios recreativos, y el trabajo ingresa ahí. Quien pudo acomodarse a esa situación, reorganizar sus tiempos, reorganizar sus espacios y desarrollar su tarea, lo pudo gerenciar bien, pero mucha gente no. Le costó esto y empezaron a subir los niveles de estrés y de estrés laboral, sobre todo porque también se dio un fenómeno. Si bien yo podía estar en mi casa trabajando, lo cual se puede interpretar como más cómodo, las exigencias, las exigencias de resultado, también presionan sobre este trabajo, que es de una manera diferente por estar afuera. Entonces, el COVID, la pandemia, aumentó los niveles de estrés, generó herramientas eficaces para poder afrontar el trabajo, pero en las personas, un grupo de personas pudo adecuarse bien y otro grupo impactó fuerte el tema de burnout por no poder adecuarse claramente en sus tiempos, en sus momentos, en la invasión de sus espacios por medio del trabajo. Esteban, te pregunta mi compañera Nuna Echagüe. Hola doctor, ¿cómo está? Bueno, ya creo que quedaron claras las causas. Yo voy un poco más a la solución. ¿Eso está dentro del DSM-5? ¿Ya está clasificado como un trastorno con un diagnóstico que puedo yo, por ejemplo, encontrar? No tiene una pastilla para la solución, pero ¿qué le recomendás a alguien si esto está clasificado nosográficamente? ¿Qué se le recomienda a alguien que está atravesando este síndrome a nivel bastante grave, como decís vos, que puede llegar y tomémoslo con mucha cautela al tema del suicidio? Sí, el DSM-5, más que nada el CIE, que se llama Clasificación Internacional de Enfermedades, que vendría a ser la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, es el que lo toma a este cuadro como un fenómeno laboral que impacta a la salud. Ya al ponerlo en ese lugar ya pasa a ser importante. ¿No? Entonces, ¿qué hacer con esto? Depende de dónde, hacia dónde vaya este burnout van a ser los tratamientos. Hay tratamientos que tienen que ver con la prevención y en eso los que nos enseñan mucho, casualmente, son los trabajadores, los terapistas ocupacionales, que están muy relacionados con el tema laboral y ellos tienen un modelo para poder tener un equilibrio emocional y funcional a nivel laboral que habla de tres pilares. Dice que el ser humano para poder tener una estabilidad emocional es importante que asiente sobre tres puntos importantes. Uno, que tenga tiempo libre, que tenga tiempo de ocio. El tiempo de ocio es el tiempo para no hacer nada. Las personas que son más obsesivas no lo soportan, sienten que están perdiendo el tiempo. Sin embargo, está demostrado que para nuestra salud mental tener tiempo de ocio es saludable. Por el otro lado, otro de los pilares es el autocuidado. ¿Qué tiene que ver con... ¿Qué queremos decir cuando hablamos de autocuidado? Autocuidado tiene que ver con todo lo que va a favorecer nuestra estabilidad emocional y física y va a repercutir en lo laboral. Tiempo para descansar, tiempo para alimentarme, relacionamiento con la familia, con los amigos, muchas de las personas que están en la etapa laboral están en una franja etaria que tienen hijos pequeños, bueno, tener contacto, vínculos con sus hijos, con su esposa, poder alimentarse bien, decíamos recién, muy importante tomar mucha cantidad de agua, eso genera, mucha cantidad significa más o menos dos litros de agua, genera un efecto ansiolítico y estabilizador a nivel del organismo, realizar actividad física, es muy importante realicemos actividad física y ahí es importante tener algunos pequeños tips, si vamos a hacer actividad física a la mañana, hacerla más intensa, más fuerte, si lo vamos a hacer en la noche, hacer una actividad física un poquito más moderada, más relajante, por lo menos unas tres o cuatro veces en la semana, que esto pueda ser parte de nuestra rutina, porque cerebralmente vamos a liberar sustancias que van a proteger nuestro estado de tensión o de estrés o de hiperactividad. Y el otro pilar donde nos vamos a sentar está muy relacionado con nuestra actividad productiva, que ahí entra el trabajo, pero si vos te fijás, en las personas que tienen burnout, están casi todo el tiempo conectadas o pensando en el trabajo aunque no lo estén físicamente. Recién hablaba Sergio que decía, a ver, llega el domingo a la tarde y yo ya estoy sufriendo lo que va a pasar o arrancar el lunes que tal vez no lo sufra tanto, pero yo ya lo empiezo a sufrir ahora, no puedo desconectarme. Entonces, el poder tener estos pilares, protegerme, tener los espacios como decíamos, con la familia, espacios para mis tratamientos médicos, tratamiento odontológico, el kinesiológico, necesito todos esos espacios para mi estabilidad emocional también, aparte de lo laboral. Después vos marcaste si hay alguna pastilla para resolver esto. Desafortunadamente, la ciencia tiene muchas limitaciones a nivel de pastillas o fármacos, pero muchos de estos cuadros llegan a generar enfermedades psiquiátricas graves, como hablábamos recién, como una depresión. Y una depresión no es solamente una afectación del ánimo. En una depresión tenemos desregulación del metabolismo cerebral. Los neurotransmisores se van a desequilibrar y ahí sí es muy importante utilizar sustancias que busquen estabilizar esos neurotransmisores, que busquen llevar el equilibrio de nuestra salud mental nuevamente. entonces, realmente, realmente, el espectro de prevención y tratamiento es amplio. Las medidas naturales, dijimos, agua, descanso, ejercicio, hay estudios que dicen que nuestras defensas mejoran cuando tenemos 30, 40 minutos dos veces por semana en la naturaleza, ir a una plaza, ir a un campo, ir a la costa, la costanera, etcétera. Todo esto va a favorecer mi estabilidad. Y si desarrollamos una enfermedad, entonces, empezar a trabajarla también con psicofármacos si es necesario. Y hay un punto importantísimo que tiene que ver con el abordaje psicológico. Si yo no sé, no puedo manejar una situación de estrés, me supera, bueno, los psicólogos son expertos en ayudarnos a desarrollar habilidades sociales habilidades de afrontamiento para manejar la situación de estrés, para gerenciar el impacto del estrés al organismo. Primeramente, me va a impactar emocionalmente, pero después eso sí va a bajar al cuerpo, la cabeza, la dualidad, mente-cuerpo quedó abolida en mediados del siglo XIX. O sea que todo es integral. Mientras nosotros podamos abordar mejor el estrés, manejar mejor el estrés, que esto nos ayuda en los psicólogos, el nivel de burnout va a bajar. Y ahí te dejo una sugerencia. Muchas veces cuando estamos en situación de mucho estrés, nuestra cabeza tiende a pensar lo que no está a nuestro alcance a hacer. Ejemplo, el domingo a la tarde, como decía Sergio, empiezo a pensar, va a venir mi jefe, mi jefe es un mal carácter, me va a exigir, abro un paréntesis, muchas de las personas que tienen burnout les agarra por la forma en que trabajan, tienen mucha burocracia, tienen jefes que le dan órdenes, ellos no toman decisiones, ellos tienen que cumplir esas órdenes y después los evalúan por su cumplimiento, es decir, que no tienen ningún tipo de protagonismo en cómo realizar la tarea laboral. entonces vuelvo, yo empiezo a pensar en ese jefe que va a venir el lunes, que me va a molestar, que seguro me pide más de lo que puedo hacer, a veces una sencilla pregunta me puede ayudar a poder manejar esto. Primera pregunta cognitiva, uno, ¿qué está a mi alcance hacer con el problema este que tengo al frente? Entonces, dejo de mirar lo que no voy a poder hacer para poder centrarme en esto que yo puedo hacer. Y eso muchas veces trabajándolo parece muy sencillo en una palabra, pero trabajándolo en la terapia, aplicándolo a distintas circunstancias que nos estresan, nos ayudan a manejar mejor los niveles de estrés que nos puede traer el desafío laboral. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo, realmente ha sido una nota sumamente enriquecedora, nos quedaríamos muchísimo tiempo más conversando con vos, pero sabemos que tenés obligaciones, nosotros también tenemos el resto del programa con el cual cumplir, pero ojalá en algún momento nos volvamos a encontrar y seguiremos profundizando sobre esto porque creo que en estos tiempos cuidar nuestra salud mental es fundamental. Muchas gracias a ustedes y recalco solamente esto último que vos dijiste, cuidar nuestra salud mental en tiempos de inestabilidad estamos en tiempos de inestabilidad entonces eso es una prioridad que nos va a permitir salir de la crisis todas las crisis pasan entonces nosotros en el día a día si nos vamos cuidando 24 por 24 nuestra salud mental se va a mantener equilibrada y vamos a poder salir de la crisis gracias por la invitación y saludos a toda la la audiencia de ustedes gracias Esteban que nos va a